Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos de unos datos curiosos e interesantes acerca de nuestro país. El Salvador cuenta con 14 departamentos y está formado por tres zonas. Zona occidental que incluye Aguachapán, Sonzonate y Santa Ana. La zona central que incluye Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, San Salvador y San Vicente. Y la zona oriental que está compuesta por Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión. Su moneda oficial es el dólar desde el 2001. ¿Sabías que tiene un lago artificial? Hablamos del lago Sucitlán, que fue formado de manera artificial, producto de una presa creada en el año 1973, llamada Presa del Serrón Grande. El famoso volcán Izalco, que estuvo emanando lava durante años, se apagó justo un día después que el Hotel Cerro Verde hiciera su inauguración. Finalmente cerró sus puertas al turismo en 1997 por pérdidas económicas y porque un terremoto destruyó gran parte de sus instalaciones. Tiene un mirador privilegiado que da al volcán. El lago de Coatepeque tiene agua de color azul intenso, pero en ciertos momentos llega una especie de algas que lo convierten de color turquesa, como si fuera el agua del Caribe. En El Salvador fue donde se lanzó la primera mujer para presidenta en toda Hispanoamérica, Prudencia Ayala. Una mujer de carácter humilde que en 1930, sin ninguna preparación académica pero consciente de sus derechos como mujer, reta al sistema popular político de su tiempo al lanzarse como aspirante a la presidencia de la república, convirtiéndose así en la primera mujer en El Salvador e Hispanoamérica en elegir a esa investidura. El Salvador tiene una de las mejores playas del mundo para hacer surf. Queda en el Departamento de la Libertad y se llama el tunco. La pupusa es el plato tradicional del país. Está hecha a base de maíz o de arroz y adentro puede llevar carne, queso, frijoles o loroco. El Salvador ha tenido dos participaciones en la Copa Mundial de Fútbol. Primero en 1970 y nuevamente en 1982, donde fueron goleados por 10 a 1 ante Hungría, la peor goleada en la historia de la Copa del Mundo. En los buses, llamados rutas, ponen reggaetón a todo volumen, tan fuerte que a veces uno tiene que gritar para hablar con el que está sentado al lado. Cuando escuchas por la calle que gritan acora, acora, es que lo venden a 25 centavos de dólar. Es una deformación de la palabra quarter de dólar. En El Salvador está la Joya de Serén, declarada la Pompeya de las Américas. La historia cuenta que Joya de Serén es un sitio arqueológico precolombino, de los más importantes dentro de Mesoamérica, porque muestra cómo era la vida de la gente común. Fue habitado por un pueblo agrícola y después abandonado en el año 250 por causa de la erupción de un volcán. En el año 1993, la Joya de Serén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. San Salvador es la ciudad capital más antigua de Centroamérica. Fue fundada el 18 de junio de 1524 por el conquistador Pedro de Alvarado. La guerra civil que duró desde 1980 hasta 1992 dejó más de 75.000 muertos. Hoy en día viajar por El Salvador es más seguro que durante estos años. Y así llegamos al final de este video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar pendientes. Así que hasta la próxima.